Yo soy Julieta de Martino, soy abogada, magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral y actualmente estoy trabajando en el estudio jurídico Marvalo Farrell y Mayral. Lo elegí en primer lugar por la accesibilidad del cursado, soy del interior, viajaba para cursar las materias. También lo elegí por el prestigio y por recomendaciones de colegas de la provincia del Chaco. Además de lo que es conocimientos técnicos propios del Derecho Tributario, me dejó un grupo de colegas y de amigos con los que seguimos en contacto. Me dejó herramientas para afrontar las cuestiones que se me presentan día a día en mi trabajo. De eso destaco que la metodología de trabajo es teórico práctica, entonces te permite captar esas herramientas. Bueno, el clima mientras cursé el posgrado fue muy agradable, tuvo un grupo de gente profesional muy interesante y bueno, lo mismo puedo decir del staff académico y administrativo de la universidad que siempre demostró predisposición para atender todas nuestras consultas e inquietudes. He sido un contacto tanto social como profesional, siempre nos ayudamos cuando tenemos algún problema que resolver y bueno, también hacemos reuniones seguidas. Aprendí de todo el cuerpo docente del Austral, cada uno dejó una impronta particular en la materia que les tocó dar, así que los destaco a todos. A los alumnos que estén ingresando, les recomiendo que aprovechen todas las oportunidades y facilidades que ofrece la universidad. A los del interior, sobre todo, les recomiendo que busquen siempre un fluido contacto, tanto con sus compañeros como con el cuerpo docente, porque les va a haber muchas oportunidades en el futuro.